Hola amigos y amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo video al canal. Los relojes Tommy Hilfiger son conocidos en todo el mundo por su diseño impecable y su compromiso con la excelencia. Cada detalle de estos accesorios de lujo han sido cuidadosamente pensados para combinar estilo y funcionalidad, convirtiéndolos de esta manera en auténticas joyas que complementarán tu atuendo con elegancia y sofisticación. Es por eso que en este video quiero enseñarte 6 modelos diferentes de exclusivos relojes Tommy Hilfiger 100% originales, los cuales cuentan con miles de valoraciones positivas en el mercado por parte de los usuarios y que de igual manera brindan un excelente estilo único ya sea para reuniones de negocios, eventos sociales o simplemente para tu día a día. Aprovecha esta gran oportunidad de adquirir uno de estos 6 modelos que verás a continuación con los mejores precios del mercado y que de seguro no te arrepentirás de llevar contigo la marca que representa la elegancia en todo su esplendor. No olvides que los enlaces directos de cada reloj te los dejaré abajo en la descripción del video y en los comentarios, con el fin de que puedas entrar y mirar con más detalles todas sus características y precios actualizados. También quiero invitarte cordialmente a que por favor te suscribas al canal, activen la campanita de notificaciones y no dejes un buen me gusta si el video es de tu agrado. Ahora sí, empecemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!